Nadia, te vemos, te escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar un ratito de cine porque se viene un gran festival y ya voy a saludar a Óscar y a Jorge para que me cuentan de qué se trata FENACIES. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, la verdad que gracias por venir a visitarnos. Sí, la verdad que FENACIES es el primer festival de cine estudiantil que se realiza acá en Uruguay. Vamos por la edición número 13. Es un festival donde participan diferentes categorías, primaria, secundaria, bachillerato, universitarios y amateur. O sea, tenemos cinco categorías que dentro de cada categoría están sus diversos géneros, como ser animación, ficción, documental y videoclips. ¿Y qué podemos esperar para esta edición número 13? ¿Hay alguna novedad con respecto a las anteriores? Bien, además de que este año superamos la barrera de los 200 cortometrajes que se van a exhibir a partir de hoy lunes hasta el domingo 10, de 17 a 21 horas, tenemos la particularidad de que se van a realizar actividades paralelas, formativas, todas ellas, y además vamos a contar con la presencia de más de 20 personas del exterior. Superamos también el récord del año pasado que rondó el número de 10. ¿Cuál es el objetivo de este festival de cine? Bueno, y el objetivo es como todos los años, la participación de todos los uruguayos y de todo el mundo, ¿no? Porque digo, acá vos viste que son diferentes categorías y la idea es que desde chiquitos pueden empezar a hacer cine. Nosotros estamos trabajando todo el año para lo que va a concluir en esta semana. Realizamos talleres en escuelas, liceos, recorremos todo el país y la idea es esa, que todo el mundo pueda hacer cine. Claro que tiene que tener las bases y saber cómo hacerlo, pero hoy en día con la tecnología, hasta con un celular, grabamos 4K, digo, la idea es aprovechar eso y poder exhibirlo y verlo en la pantalla grande. Contanos un poquito más de estas actividades que se realizan durante el festival. Hay un montón de charlas también. Así es, a partir del miércoles empezamos con las actividades paralelas. A las 15.30 horas, en el propio auditorio Nelly Huitiño del Sodre, que es donde se van a realizar las exhibiciones, a las 15.30 horas va a haber una charla sobre cómo producir cine a cargo de la Soprod. Después, el jueves, a las 14.30 horas, se va a realizar un taller de animación en 2D. Eso va a ser en la Fundación Verde, el 18 de julio y Pablo de María. Y luego el viernes, en este mismo lugar, que vamos a aprovechar a contar que es Don Audulio Almacena Audiovisual, que es un lugar donde se puede alquilar todo tipo de utilería y elementos de producción para el cine, se va a realizar una visita guiada el viernes, este viernes a las 14 horas. Así que todos los que quieran inscribirse a estas actividades deben hacerlo a través de nuestra web, que es fenacies.org, y ahí está toda la información y las fichas para poder formar parte de esta edición, que no importa si presentaron cortometrajes o no, si están haciendo cortometrajes o si están estudiando cine, no importa. Personas de todas las edades están más que invitadas a formar parte de esta edición, ya sea en las exhibiciones como en las actividades formativas. Está buenísimo ese dato que decías, porque entonces no importa si vos estudiás cine o no, si te interesa y querés acercarte, participar y, por ejemplo, venir a conocer este lugar, pueden hacerlo cualquier persona. Así es, incluso por curiosidad, si tienen ese ímpetu pueden acompañarnos, realmente sería un honor, porque en cada edición siempre llegan personas de todo el mundo, pero también de todo el país, por supuesto, a conocer estas actividades del festival, los objetivos que tenemos trazados para llegar a todos esos rincones del país y también trascender fronteras en lo que es la educación audiovisual para los más chicos. Bueno, muchísimas gracias a los dos por su tiempo y que sea un éxito. Bueno, los agradecidos somos nosotros y los esperamos. Entrada gratuita desde el lunes hasta el domingo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos desde acá, volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Gracias, Nadia.